Música 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 Solo los macarenos Arriba esta mano Los dichos de Barcelona Los dichos de la Lía Los dichos de la Lía Los dichos del técnico Es diriquito, ¿no es cierto? Recuerda que esto es el Terucas Y los terribles Los de verdad, ¿verdad? Este es el maestro Es hoy, ¿verdad? Música Oh, ¿verdad? Este es el maestro ¿Verdad? Yo voy a estar en el disco, ¿ok? ¿A dónde se ve el disco? Música 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 Me consigo insistir Alguiar Pasar esta lucha Quiero Alguiar Y ¡Vaya, Lucas! ¿Cómo estás recopiando que estoy? ¡Sabroso! ¡A ver, gente de Checho Protio! ¡A ver, gente de Checho Protio! ¡Sabroso! ¡Gracias por ver el video! 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 Y a mi suerte siento lo que quiero Y a mi corazón me siento y te amo En este mundo te amo, te amo En este mundo te amo, te amo En este mundo te amo Ahora, ahora Todo el mundo, solo mujeres A ver, mujeres Solo mujeres, arriba de la mano Este, este A ver, como Diego Andrés Arriba, pa' abajo Este, este Fuera, fuera, fuera Este está mejor que la gruta de labia Vamos a ir a la revolución Y a mi corazón Y a mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Eso te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Para esta luna, y lo perdí Eso te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Eso te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Yo te hice llorar, ya no sufras por mí